Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar haciendo la segunda parte de probando trucos raros, trucos extraños, hacks de maquillaje, pero esta vez que me encontré por Instagram. Instagram, si ustedes tienen el Instagram saben que es una red social que promueve demasiados hacks, demasiados trucos, ya sean de vida cotidiana, como de maquillaje y a mi me gusta mucho el maquillaje y lo que tiene que ver con el pelo. Y a quien no le gusta tener trucos o cosas que nos hagan más fáciles la vida, así que por eso el día de hoy voy a estar probando algunos. Y en verdad más que trucos son cosas bastante curiosas porque yo no considero que saldría a la calle con ninguna de ellas. Creo que con una sola sí, así que si ustedes quieren ver cuáles son estas, los invito a que se queden a ver el video. Por cierto chicos, antes de comenzar, los invito a todos a que si es la primera vez que pasan por acá y no están suscritos al canal, se suscriban allá abajo haciendo clic donde dice suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Y primer truco. Vamos a probar el primer truco que de verdad me da demasiada curiosidad. Y hasta me da un poco de miedo, pero bueno, los que me siguen hace tiempo ya saben que yo suelo arriesgarme mucho por ustedes. Pero básicamente este consiste en aplicarnos de este pegamento blanco, el pegamento que seca en transparente. También puedo usar el transparente por supuesto en nuestra cara a modo de primer. Y esto me llamó muchísimo la atención porque supuestamente después de aplicarnos esto, nuestra piel se va a ver así como que... Súper fabulosa, súper hermosa. Y al momento de retirarnos el maquillaje, esto va a facilitar las cosas. Yo creo que esta es como la versión exact o la versión económica, o sea, hashtag versión Instagram del producto ese que salió que ustedes se aplican en la cara. Pero es un producto hecho por una marca cosmética. Les acerqué un poquito para que puedan observar todo este desastre. Tengo las manos limpias, así que me voy a aplicar un poco en las manos. ¡Qué cosa tan grande! ¿Se acuerdan cuando me maquillé con útiles escolares? Se supone que esto me está cayendo por todas las manos. Yo pensé que se me podía pegar el pelo. Bueno, se supone que esto lo vamos a aplicar a modo primer. Se siente bien pegajoso, o sea, obviamente es pegamento. Pero yo tengo algunos primers que se sienten así como pegajositos y esto hace en el que el maquillaje nos dure más. Como que mucho no se puede manipular porque a la hora que nosotros... O sea, que yo quiero arrastrarlo. Empieza a salir, así que lo voy a dejar secar. No sé si pueden ver ahí, pero ahora tenemos por supuesto. No se ve porque es transparente. Ya tengo el pegamento aplicado. Lo voy a dejar secar para que no se corra, tipo antes de aplicar el corrector y todas esas cosas. Y voy a pasar al segundo truco que vamos a probar. Para este segundo truco nos vamos a mover los labios. Y estoy haciendo mi maquillaje de la manera más rara en el mundo porque yo siempre que me pinto los labios me los pinto al final. Comentenme acá abajo en qué momento ustedes se maquillan los labios. Yo siempre es al final. Pero bueno, yo voy a estar usando el kit de Kylie Cosmetics. Por si se preguntan es el tono, leo y ya les hice un video sobre este. Básicamente esta técnica, más que un hack, porque es una técnica, pero a mi parecer es bastante linda. Lo que tenemos que hacer es maquillar nuestros labios como regularmente lo hacemos. Y vamos a dar un toque... Ay, siento que se me está secando la cara súper rara. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es como hacer de cuenta que tenemos un piercing. Así que bueno, vamos a maquillar los labios. Primero voy a usar el delineador, como siempre lo haría. Y ahora voy a aplicar el labial. Ok, y acá tengo los labios, estoy esperando a que se sequen. Y mientras les cuento, para mí este tipo de truco funciona mejor con los labiales que se secan y se fijan a los labios. Ahora hay de acabado metálico, pero los clásicos labiales líquidos que se secan en mate. Porque si ustedes aplican uno cremoso, creo que no les va a salir bien el truco porque se les puede mover. Lo que yo voy a estar usando para hacer este truco, o sea, para hacer este look de labios, es un glitter que viene así sueltito porque después este glitter lo voy a usar para otra cosa que ustedes ya van a ver y quiero que quede todo combinado. Así que si, voy a usar un glitter, este creo que es bastante grueso, voy a usar un glitter así, este es que es como más finito, que encima es plateado, súper lindo. Nunca vi en estos videos cómo se pega en el glitter, yo calculo que con pegamento para glitter o con gloss, yo voy a usar un poquito de gloss. Lo voy a poner en el centro. Quedó, ¿lo ven? Se ve súper gracioso. Pensé que se me iba a mover todo o se me iba a meter en la boca, pero no. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta cómo se ve! Bueno, acá está el siguiente truquito y la verdad, en serio, me gusta mucho, mucho, mucho cómo se ve. En la foto se veía precioso, pero yo creo que este toque que le di yo con glitter lo hace ver mucho, pero mucho más lindo. Así que este sí les recomiendo que lo intenten porque me encanta. Del 1 al 10 le voy a dar un 9 porque no quiero ser así como la más buena, pero si pudiera le daría un 10. Esto para una fiesta se ve súper lindo, aunque ahora que se secó siento que quizás el glitter se está mojando un poco, pero súper aprobado. Ok, continuando con el primer truco, ya siento el pegamento que está completamente seco. Está seco, está completamente seco, así que me voy a aplicar corrector a ver qué pasa. Este es el corrector que uso siempre, así que vamos a poner en las ojeras. A medida que lo voy difuminando, o sea, como que puedo sentir... No, sí, esto definitivamente no funciona. ¡Qué ilusión! Pero no, igual esto era obvio que iba a pasar. Miren cómo se va descascarando la piel con el producto. Ahora que me lo difuminé de este lado, no se me levantó nada. O sea, generó un poquitito de textura, pero no se me levantó el pegamento como se me levantó de este lado. Ahora que les bajé la luz, capaz pueden ver un poco mejor, pero sí, ahí definitivamente lo tienen que estar viendo. Miren. ¡Oh, qué cosa! ¡Ah, se me pegó en el pelo! ¡Ah, se pegó en nuestro labial! Hago así y ya me lo saco. Bueno, que es fácil de sacar el corrector después de esto, es fácil de sacar. Pero esto durante el día no sirve. A este, del 1 al 10, le daré un 3. Bueno, para el siguiente truco vamos a probar uno que... La verdad, este sí también lo utilizaría si sale bien, porque no me parece para nada algo muy raro, muy raro, muy danino, como por ejemplo lo del pegamento. Este truco básicamente lo que dice es que sigamos la línea del highlight que nosotros les hacemos hasta la oreja. O sea, el truco es iluminar la oreja. La verdad ni me mata ni nada, pero bueno, vamos a probarlo para ver qué tal. Yo voy a probar esta paleta que está hecha una cosa asquerosa de Anastasia, que el iluminador es bastante potente. Vamos a aplicar el iluminador donde siempre lo aplicamos. ¿Ven ahí? ¡Uf! ¡Me puso un montón! Bueno, y vamos a seguir... Igual como que está el pelo, pero vamos a tratar de seguir iluminando nuestra oreja. Procuren tener unas orejas limpias para hacer esto, por las dudas que os aviso. Bueno, y ahí estaría mi oreja iluminada, no sé si llegan a ver. La verdad no es una cosa del otro mundo. La idea es un poco de realismo, un poco, porque la verdad si a vos te pega la luz, la oreja al tener tantas curvaturas hace sombra. Entonces es como que está bueno, así que vamos a probarlo, vamos a ponerle un 7.50 porque tampoco es que está muy feo. Y llegamos al último hack, truco o cosa extraña, porque es una cosa muy extraña que vamos a estar probando, que me encontré por Instagram. La axila con glitter. Este lo dejé para lo último porque puede llegar a ser un poco incómodo bajar el brazo y tener ahí el glitter. Además voy a ensuciar todo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a usar un gloss y lo voy a poner con mis dedos. Y para esto era lo de combinar el glitter, voy a combinar mi axila con mis labios. Así que es medio raro porque es hasta incómodo, chicos, porque no te ves muy bien. Qué cosa que me gusta. Voy a agarrar el glitter, el mismo de antes, pero esta vez voy a agarrar la versión como más gruesita. Es imposible de hacer solo uno mismo, yo no me veo la axila, siento que me está uniendo toda la cabeza. Una axila muy cool, yo creo que esta es la axila del dueño de un unicornio. La verdad, a ver, es curioso. Yo levanto el brazo así en la cámara y lo veo así plateadito. Y no me disgusto, o sea, imagínense en un festival así, no sé, como una fiesta electrónica, esa fiesta electrónica ultra o algo así. Que vas a saltar, vas a estar así como que en paños menores. Ay, soy una abuela. Así como que con poca ropa y se te van a ver las axilas. La verdad no lo siento incómodo. O sea, mancha la ropa así, pierde. Si ustedes usan un buen glitter y un buen pegamento se les va a quedar ahí. La verdad es bastante curioso, o sea, no me atrevería a decir de que no funciona porque está bueno. Así que le voy a dar como puntaje un 8 porque sí es laborioso de hacer, sí es incómodo de hacer. Y ya les digo, si se van a poner algo de ropa encima se les va a manchar. Pero la verdad sería bastante lindo. Bueno, mis chicos, eso fue todo por el video de hoy. Es muy gracioso porque me quedó la manga así. Espero que les haya gustado muchísimo realmente. Si así fue no se vayan sin regalarme su like. Y besote gigante y los espero en el próximo video. Bye.